Buenas chicuelos, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Mafia 3. Seguimos donde lo dejamos, nos queda por matar a un sicario de Sony y a otro de los Peppers. También nos falta destrozar una tienda de licor e interrogar a los contrabandistas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a marcarlo y vamos hacia allí. Esperemos no morir en este capítulo. Voy dejando coches por toda la ciudad. A ver, es que con los accidentes del chaleco también te lo fastidias. Eso no mola nada. A ver, pues vamos a interrogar a este primero. Bueno, mal que no nos han visto. ¿Está adentro o atrás? Ojo, ahora este es un... Es un pedazo negro que te va a clavar un cuchillo en toda la garganta. Vale, nos han visto. Venga, ven. ¿Cómo nos podemos meter ahí? Si es que nos vean. Vale. 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 Que se acerque este primero. El otro se pira. Perfecto. Lo ha matado, ¿no? Vamos a ir a por este. Vamos a ir a por este. Vale. Vale, al menos. Nos quedan poquitos, ¿eh? Vamos a decirte que nos quedan dos. Vale. ¿Ves algún letrero de bienvenida por algún sitio? Nos han pillado, tío. Siempre tiene que salir otro. ¡Ay! No hay rastro de nadie. No se oye ni una mosca. Bueno, eso no ha sonado muy bien. ¡Por ahí va! Perfecto. De esta, tío. Ese ruido no es normal Dime si te encuentras bien No tienes escapatoria, chaval Tío, ¿me oyes? Interrogar Vale Y lo interrogamos Cuéntame todo lo que sepas sobre la destilería Sweetwater Todo el dinero que ganamos vendiendo licor Sé donde lo almacenan Reclutar O matar Yo prefiero reclutarlo A partir de ahora los míos son los tuyos Vale, no lo mata, no lo mata Perfecto Dejamos el dinero Tenemos un par de piezas Ah no, eran cócteles ¿Dónde hemos dejado el coche? Ya no lo sé Bastante lejos Y aquí se supone que esto es Roba el bar de polis Vale Primero iremos a matar a Vale, he marcado el coche Primero iremos a matar al sicario De los Bebers Y luego Y luego ya veremos Si la licorería O el bar Vale, tenemos que matar a este tipo Vale Vale Bajas a por mí Vale Venga, venga Date prisa tío Es que siempre me tiene que pillar a alguien Venga, venga Madre mía Vale Lo han matado Vamos a poner esto aquí Supongo yo que cada vez nos irán matando menos ¿No? Porque Vas cogiendo la dinámica del juego No tienen ni puta idea El licor casero es lo que es Me da igual lo que esos negros del payo Creo que está arriba, ¿no? Lo que buscamos Ah, no, está aquí Falta una caja No sé No sé Vale, está aquí Dinero Las piezas Las piezas Lo puedo coger Vale Y nos falta un camión aquí abajo Perfecto 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 ¿No? ¿Por qué, tío? ¿Qué tal está, señora? Menudo soy yo que no Ni siquiera he roto aún el camión Vamos, vamos, vamos Hay que salir de aquí Aquí tenemos piezas Mientras nos buscan Cogeremos las piezas Habría el pinzal, ¿no? Vale, está allí las piezas Y aquí nos falta, mirad Ya que estamos aquí Vamos a destrozar la licorería Pero no tenemos Hola de nuevo ¿Es que me dice aquí dentro? La verdad es que no entiendo La verdad es que no lo entiendo Habrá que destruir esto Hay que ello Hemos destruido eso Vamos a comprar Cócteles Y ya no sé Cómo romper esta licorería A ti Las otras han sido fáciles Pero es que esta A veces creo No puedo comprar No puedo comprar Vamos a comprar ¡Está bien! Me voy ¿Dónde estos? Por favor Por favor No tengas hijos No entiendo nada A ti No entiendo nada Se marca ahí 6 ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quiere que llame a la policía? ¿Quiere que llame a la policía? No entiendo nada, la verdad Destruye las licorerías Pero, no sé, ya las he destruido bastante Vamos, digo yo No puedo hacer ya aquí Para destruir esto Se abre la puerta Nada, tío ¿Sabéis lo que os digo? Que esta licorería se va a quedar aquí Puede que esté bugueada O no la esté haciendo bien Pero se va a quedar aquí Vale Nuestro siguiente objetivo Es matar al sicario Censor Así que vamos por él Porque la licorería esa ya me está poniendo nervioso Tengo la licença Comentos ¿Puedo ver? ¿Eres un grupo Que se va a quedar aquí? Este aquí también está un poco mal de la cabeza. Pegándole una paliza ahí a uno. Si son ellos. ¿Son sicarios o no? Es que no lo sé, tío. Parece que no. Me va a pillar, 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 me va a pillar. Date prisa, date prisa por el micrófono, tío. No saldrás de aquí vivo, chaval. No te hagas ir esa mierda, pero si nos paga es para que veamos un poco, creo que va todo bien. Si no quieres hacer, pues entonces no. ¡Acribillando! ¡Nos están disparando! ¡Venid para acá! Vale. ¡Venid para matarnos a todos! Dios mío. Ah, que viene más gente, ¿sabes? Hay que pirarse de aquí, pero ya. ¿Eh? ¿Eh? Aquí no, aquí, 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 aquí. ¿Eh? ¡Hijo de puta! ¡Oh, lo siento por la mala brota! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me pondría cubierto! ¡Uf! No me fastidies, Lincoln, corre. ¡Impresionante, chavales! Somos más malos que el copón bendito. Malísimo. Malo no, malísimos. Malísimos somos. En fin. ¡Ay! A ver dónde nos dejan ya, macho, porque me tiene calentito el asunto. Calentito. Bastante calentito. No puede ser, tío. En todos los episodios nos matan, madre mía. Es como detrás de un banco empezar a dispararme. Lo había hecho todo perfecto, tío. Eso lo hago que perder el video, macho. Así nunca vamos a poder subir ni hacer nada, tío. Estamos más que fastidiados, tío. Bueno, al sicario al menos lo hemos matado, creo, ¿sabes? Es que matamos al sicario, pero nos matan. Matamos al sicario, pero nos matan. Esto es increíble, tío. Increíble, chavales. Me saca de quicio el juego. Pero bueno, es lo que hay, tío. Morimos, morimos. No hay más. ¡Hey, youtuber! ¿Qué más muere en un videojuego? ¡Chordiuma! Vamos, va. Vamos a continuar la historia. Me tenían harto con las tiendas y la licorería seguro que aún está ahí. Es que seguro... Mira, esta es otra. Esta es otra licorería, ¿eh? Y hay más licorerías por ahí. Hay muchas más licorerías. Pero bueno, vamos a continuar la historia. Ya me he cansado de las licorerías y de que me estén matando por tonterías. Vamos, Lincoln. Que conmigo te ha ganado el cielo. Ya nadie le paga a Sony Blue. Lo tiene muy jodido con el carnicero. A ver. Objetivos del negocio. Tengo que matarlos a todos. Pues los mataremos a todos, tío. No hay de otra, ¿eh? No hay de otra. Vamos a coger el chaleco. No hay de otra. Hay que acabar primero con todas las tiendas. Porque yo tampoco quiero dejarlo todo por hacer. Así que... Cuidado. Quita, hombre. ¿Qué has perdido, chaval? Cuidado, gilipollas. ¿Vas a pagar eso? Llamaré a la policía. No vamos a llamar a nadie. Estoy harto de no tener un... duro macho, tío. Estábamos cargados de pasta... Y volvemos a no tener nada. Vale, pues... Nuestra siguiente licorería será esta. Pero primero vamos a comprar... Necesito reabastecimiento en Juan Berdún. Más torpedes, Molotov. ¿Es algo que te venga bien? A ver qué tienes. Ya hemos... Vamos a reponernos. Ah, tenemos los gritones. Si aún no los hemos usado ahora, ahora los usaremos. Terminado. ¿Sabes dónde encontrarme? Sí. Lo sé. Vamos a por la licorería. Vamos a ver. Vale, 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 vale. Usa X para investir. Ok, destruí los camiones también. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Tengo que matar a Stokos. Tengo que fastidiarle negocios Stokos. Tengo que matar a 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 Stokos. Tenemos un homicidio en la zona. Si que me voy a ir antes de que venga la poli, tío. Que ya estoy harto de que me maten. Venga Lincoln, tío. Coge el coche y sale de aquí. Pero... Pero ya. Madre que lo hizo, tío. Necesitamos ayuda. Atropello con fuga en el barrio irlandés. Si hay alguien en la zona, que se acerque y hace un vistazo. Entra al cambio. Vale. Nos quedan más. Habla con Bear. Yo creo que ya será suficiente, ¿no? Elimina al equipo de matones. Elimina al equipo de matones. Vamos a eliminarlos. Como si te cruzan los cochecitos, que por el medio me da una rabia eso. No te cruces. No te cruces. No te cruces. Madre. Madre mía. He tenido contacto virtual con el sospechoso. Vale. Hacer daño a la gente de esta forma no me divierte, normalmente. No tiene por qué pasar. Solo tienes que pagar lo que debes. ¿Entendido? No. No. Vale. Vamos a ponerlo a la metralleta y acabaremos antes, porque ya es que ni un tío. Todas las unidades. Barón de color con arma de fuego en el barrio irlandés. Si alguien quiere echar un vistazo adelante. Ya puedo ir a hablar con Bae, con Ben. Venga, 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 venga. Vamos por aquí. Venga, 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 venga. Con este coche es difícil que nos cojan. Visto a todas las unidades. No hay contacto habitual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por las inmediaciones. A ver, un momento. Nos falta uno más. No me la ha pegado, mira. Vamos a coger las cositas que tenemos por aquí. Venga, 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 venga. Fuera. Bien. Vamos. Faltaría un chaleco. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 A ver, ¿quién son los matanes? Vamos a averiguarlo. Creo que sean todos. A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. Vale. Se acabaron las negociaciones. ¿Qué ha sido? Tuviste tu oportunidad de arreglar esta mierda y no la aprovechaste. Así que lo que te pase es culpa tuya. Ha matado. ¡He visto algo, chicos! ¿Estás jugando? ¡Fuera, hijo de... ¡Cóndeme de aquí! ¡Por favor, ayúdame a sobrevivir! ¡Fecadme de aquí! ¡Por favor, ayúdame a sobrevivir! Coge la bolsa. ¡Envíen a agentes, ya! Unidades en las cercanías del barrio. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a por el coche. Tenemos un homicidio en la zona, si tenéis tiempo. Vale, pues ya está. Ahora sí que tenemos que ir a hablar con este. Me lo puedo creer. Tenemos cosas para coger, ¿eh? La voy a coger, nada igual que esté la poli ahí. Ahora sí que tenemos que ir a hablar con este, porque parece que lo tenemos todo hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A todas las unidades. Abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. Ya te digo. Ya te digo. Aviso a todas las unidades. Se confirma que el sospechoso va armado y es peligroso. Actúen con extrema precaución. Se destruye o qué, tío. Es igual. No tenemos que coger bombas para destruirlos, porque ya es que no lo sé. Primero sí que lo hemos destruido, ¿bien? En fin, vamos. Date prisa. Que tenemos el coche bonito, ¿sabes? No hay contacto habitual con el sospechoso. Comiencen la búsqueda por las inmediaciones. ¡Tienes contacto del xb signatino armado por encima de mi nombre! No hay intervención para destacarles de losikedidos. Cuatro con locos. Ojo en un chip paciente. ¡Ya! No hay Britain. No hay no se temptation. Abandon one vu سantarles brownies. Bueno, entrelajada iría a mano por encima de mi madre... Vamos a ir por aquí atrás, cogemos el chaleco, Aviso a todas las unidades, la búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Vale, vamos. Deberíamos dejar el dinero en la caja. Vamos a hablar con este, a ver qué nos puede decir ahora esta puerta. Lo tiene muy jodido con el carnicero. Sony ha regresado a Roberto. Su lenguaje ha tomado un matiz especialmente colorido últimamente. Entiendo que al carnicero no le gustó que las redes de usura y protección de Sony se interrumpiesen. Lo has visto claro. Y eso que la mierda nos llega ya a los ojos. Sony se ha propuesto volver a la normalidad. Ya sabes, que su gente le tenga más miedo a él que a ti. Eso ya se verá. No llames la atención hasta que esto acabe, ¿vale? Dicen que Sony está un poco cabreado con un misterioso tío de color que va a por sus negocios. Incluso fue a la planta de productos cárnicos a esperarlo. Vale, pues. El vehículo lo tenemos ahí. Préntate a Sony. Lo siento. Es una manera más rara de correr este tío, este Lincoln. Es lo único que no me gusta del juego cuando vas a pie, la velocidad del jugador. Está claro que hay que subirle la habilidad, pero... Pero llevamos bastante y no hemos podido subirle ni un punto, ¿eh? O sea, que esto es lo que me... A ver... Tenemos algo. ¿Se podrá coger? ¿O qué? No. Yo creo que no. Por aquí, ¿no? No importa. No impone. Nos vamos a por Sony. Y ya cogeremos todos los vinilos y eso fuera de cámara. No importa. Vale, me nos estoy pelando en la... En la empresa esta. Vale, me nos estoy pelando en la empresa esta. Vamos a entrar. ¿Por dónde podemos entrar? Que hay un montón de gente, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? Una locura, chavales. No sé por dónde entrar ni cómo hacerlo, ¿eh? Tenemos a dos, tío. Queremos que se vayan... Por lo menos... Por lo menos... Si el juez no lo juicio tiene pelotas para joder a Sony Blue. Todavía me estoy preguntando dónde encaja ese negro que vino a por Ralf. ¿Será su socio? ¡Boo! Ni de coña. La gente de Ralf lleva siglos en la Southern Union. No me lo imagino aliándose con un negro. Sea como sea, Sony Blue cree que el negro va a volver. Así que tenemos que estar listos. Vale. Parece que se van. ¿Qué? No puedes huir de mí. No me lo puedo creer. Vamos, nos ve a través de la pared. Tiene visión. Una visión. Perfecta, ¿eh? Parece esta mierda. Vale. Bueno... Con paciencia, porque es que sí me tengo que enfrentar a ellos. A tiros, tengo las de perder. Ya lo habéis visto. Durante todos estos capítulos. Así que... Mi idea es... Aunque me cueste 20 minutos... Ir eliminándolos poco a poco. Ir eliminándolos poco a poco. Es la única opción que... Es la única opción que... Que vea. Vale. ¿Has encontrado algo? ¡Ve! ¡Sal de una vez! Será mejor que no juegues conmigo. Pero... Lo que no juegues conmigo. La verdad es que me ha visto. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos gente, tío. Vale. Están arriba. Solo piezas. Sea como sea, supera todo lo que a nosotros nos pagan por saber. En la planta de abajo solo tenemos tres. Vale, 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 vale. Nos queda solo aquí. Vale, pues abajo los tenemos todos muertos. ¿Cuánta nos falta la gente de arriba? Vamos a cubierto. A ver, ahí está. Tengo que cambiar la munición. Fastidies, tío. Fastidies, tío. Hoy vas a morir. El primer corte es mío. Tenemos problemas. Voy a encontrar a esas... Volver al trabajo. Sin duda se ha ido por aquí. Tiene que estar por aquí. Poneos a trabajar y encontradlo. Quizá tú puedas encontrarlo. Voy a mirar. Vale. Echamos un vistazo a esa zona. Venga, va. Échaselo, échaselo. Me lo van quedando menos. Vale. Vale. Es así la única manera de que yo creo que no me puedan matar, macho. Porque es que... Si vuelven al tiro con ellos, estoy perdidísimo. Creo que solo nos queda uno. Vale, parece que tenemos a Sony ya Bien solito Tenemos a Sony ya bien solito Hemos buscado en todas partes ¿Dónde estará? Enfréntate a Sony Blue ¿Dónde estará? Está solito ya, chaval Me partidí esto Vale Podrías ser el rey de la salchicha de Newborn 2 si trabajas para mí ¿Qué te parece, Sony? Claro De todas formas me gusta trabajar aquí Bien Los hombres de Burg se pondrán en contacto Perfecto Asegurado Bueno, una misión que hacemos bien Madre mía Gracias a Dios Gracias a Dios Vale Asignar a Burg El matadero está despejado Envía a tu gente Eh, no te preocupes por los cadáveres Mis chicos habrán que hacer con ellos Si recuperamos la destilería Ese gordo cabrón de Barbieri no tendrá donde ir Bueno, pues Hemos recuperado Point Verdu, creo O al menos la empresa cárnica Tomás Burg llegó al país de niño Cuando su padre huyó de Irlanda Posiblemente por su participación en la guerra civil irlandesa Después de morir su padre de un infarto Burg tráficó con alcohol para prosperar Convirtió el alcohol ilegal en toda una industria Y Salmarcano se fijó en ello Burg fue ascendiendo Pero no hasta arriba Porque no era italiano Vale Has acabado con uno de los negocios de este distrito Ve a por el otro para atraer al lugar teniente Y adueñarte del distrito Conquistar y asignar distritos Y pa, vale Perfecto Vamos a cambiarnos de De ropita Una asocia de Burg Fiona Davison puede retirar a la policía de una zona Esto incluye eliminar las zonas azules E ignorar los delitos que pueden tener lugar Para llamar a la centralita de policía Selecciona desde el menú de armas Vamos a descamisarnos un poco Vale Esto es para poder despistar Acaba con las zonas azules Vale Se cuentan muchas historias de terror Que sucedieron entre estas paredes Ahora nos toca a nosotros crear algunas Pues sí Lo vamos a dejar aquí Después de haber acabado con Sony O no, haber acabado No, haberlo reclutado también Espero que os haya gustado Si es así Darle un buen like Cortaros bien Y nos vemos en el próximo vídeo Bye Bye